Muy buenas jefes del BIM, hoy estoy súper contento porque por fin hemos lanzado Gestor en Obra BIM, nuestra experiencia para poder aprender las dinámicas básicas de métodos de construcción con metodologías BIM, sobre todo orientado a las mecánicas de modelos BIM 4D a los plazos de construcción. Estoy contentísimo porque esto ha sido mucho tiempo, mucho trabajo, muchas horas sobre todo hablando con compañeros especialistas 3D, con Luisa Santa María sobre todo, para hacer un plan de cómo conseguir condensar todas estas mecánicas que ya he ido recopilando durante años para poder aprovechar al máximo tu tiempo y que te cunde, que aprendas un montón. Por fin puedo enseñarte este paquete de información y formación que hemos lanzado. Aquí te enseño la portada de GOV Gestor en Obra BIM. Lo llamamos pack 4D completo porque está compuesto de tres partes esencialmente. Primero 4D en 4 días en la cual analizamos un punto clave que yo no sé por qué no se habla más de esto que son los contratos, los contratos y los requerimientos de los modelos BIM para poder hacer viable el uso BIM 4D durante nuestro trabajo. ¿Por qué es esencial esto? Pues porque no vamos a poder desarrollar un uso BIM 4D si no está bien especificados los estándares BIM. Si no están bien especificados cuestiones tan fundamentales como cómo llamamos las tareas de construcción, cómo llamamos a los elementos BIM del modelo, si tienen identificadores únicos o no, cómo hacemos la transferencia de archivos de modelos BIM para que sea viable transferir toda la información de un modelo BIM a un agente que puede ser externo como alguien que esté con el modelo 4D. Todos estos asuntos lo tratamos aquí. Flujo de intercambio de documentación BIM como viene aquí. Además puedes ver que siempre vienen los tests en los cuales pues eso, nos aseguramos de que estés teniendo un aprovechamiento adecuado y tú mismo te des cuenta de lo que estás aprendiendo porque incluso los test a veces te hacen énfasis en esas cositas que tienes que subrayar en tu cabeza para acordarte. Verás que tengo un método que lo llamo el triple rebote 4D. El primero lo llamo el filtro. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es filtrar las partes que nos parecen adecuadas de tanto del contrato como del modelo BIM, que nos parecen ok, que funcionan y que pueden funcionar para el uso 4D como lo que no, como lo que hay que cambiar o que simplemente no es admisible. La segunda sería la gestión práctica. Entonces gestor con Synchro y Navis es la segunda parte de GeoBeam en la que hablamos, nos ponemos puramente técnicos ya con el software. Empezamos ya a darle caña a toda la metodología BIM que hay detrás para tratar el modelo mientras estamos en la obra. Tenemos que saber identificar los elementos BIM, tenemos que saber tratar la información, tenemos que saber importarla e incluso tenemos que saber comunicarnos con otros agentes de la construcción, como son los agentes de modelado, los de dirección de obra, dirección facultativa, los agentes de la construcción, la constructora, si no somos nosotros la constructora, si no somos nosotros la dirección facultativa. Tienes que entender que esta parte es muy parecida, tanto si formas parte de una constructora como si formas parte de la dirección facultativa. En verdad se usa igual, solo que tus intereses pueden ser diferentes. La dirección facultativa suele atender más a que todo salga rápido. La dirección por parte de la construcción, de la constructora, suele estar más empeñado en los recursos usados, en este caso los recursos humanos y materiales. Entonces, por ejemplo, un retraso en la obra por cualquier incidencia, ya sea meteorológica, como pues eso, que haya problemas con cierto grupo de personal que no puede incorporarse, pues repercute de forma diferente a la dirección facultativa que a la constructora, pero el método es el mismo. Es decir, como como retrasamos nuestro nuestro cronograma con el diagrama de Gantt, al final es el mismo y como eso lo monitorizamos con el modelo BIM, es lo mismo. Entonces todo esto tiene que tener soltura usando este tipo de software y no te vamos a enseñar todos y cada una de las herramientas del software, pero si te vamos a enseñar lo más importante, lo que más necesitas y lo vamos a exprimir al máximo, sobre todo eso, las dinámicas que te van a ser útiles en el día a día, en la construcción, en la monitorización de la construcción. Lo dividimos por partes, control del espacio-tiempo, gestión del 4D, fundamentos de sincro, fundamentos del software y la tercera parte de GOV es simulaciones con sincro y navis. Esta es la que llamo en el sistema de triple rebote 4D, el lazo. ¿Por qué le llamo el lazo? Porque si has hecho bien todo lo anterior es súper agradecido, es como poner un lazo o un paquete de regalos. Las simulaciones, yo prefiero llamar las animaciones, pero como comúnmente llamadas simulaciones 4D, nos sirven para visualizar rápidamente y sobre todo para exposiciones y comunicar ante otros agentes los procesos constructivos. Aquí nos explayamos en todo lo que tienes que saber para comunicar el modelo BIM fusionado con estos cronogramas que son los diagramas de Gantt. Ya te digo, si has hecho bien todo lo anterior, esta parte te va a parecer muy divertida. Hablamos de simulaciones tanto con Navisworks como con sincro y ya sabes, tanto con la parte anterior de gestión con Navisworks y sincro como esta de simulaciones vas a tener retos, vas a tener ejercicios que si no los haces difícilmente le vas a sacar aprovechamiento porque son partes bastante técnicas, bastante de repetir y de profundizar en cómo se hace, en equivocarte y decir y volver atrás, mirarme a mí y explicarlo. Lo importante es eso, hacer los ejercicios que para eso te lo hemos puesto y los ejercicios tipo test también. Te propongo un reto si te fijas aquí concretamente después de simulaciones en el cual vas a tener la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido y podrás enviármelo en forma de un vídeo. Lo bueno de todo esto es que yo mismo te lo voy a corregir y te voy a hacer unas anotaciones. Aparte de todos los ejercicios que hemos hecho hasta aquí podrás sacar, exportar una simulación que demostrará como te he dicho que has hecho bien todo el proceso. Quizás te sirva para poder presentarlo, para mostrar lo que eres capaz de hacer. Aparte si no te he contado que hay contenido adicional, hay lo que llamo bonus sheets o cheat sheets que son que son como hojas trampas o chuletas en español, en castellano solemos decir chuletas, que son hojas resúmenes o también complementarias del contenido adicional de lo que yo explico, de las explicaciones que yo doy. Lo que hacemos es condensar un poquito más en forma de hacer de pdf para que tú te lleves esos conocimientos un poco más condensaditos en unas imágenes esquemáticas. Y unas sesiones en directo en las cuales yo te responderé dudas que tú puedas tener tanto en los retos como en las explicaciones que te he dado. Pues si no entiendes algo, si te has intentado enfrentar a las cosas que yo te he puesto, a los mini retos que te he puesto y a los ejercicios, pues podrás hacer las preguntas pues allá donde te has atascado, que es normal, que de eso se trata. Así es como se aprende, ¿no? Prueba y error. Todo este contenido que te estoy enseñando, tienes que pensar que está puesto a día de hoy, pero si lo estás viendo en un futuro lejano, probablemente lo ampliemos. ¿Qué significa esto que lo ampliemos? Una persona que coja GOV hoy, gestor en ObraVim hoy, va a poder disfrutar de los contenidos que te acabo de enseñar y de los que iremos poniendo. Lo hemos lanzado a 400€ por ser la primera edición. La segunda edición ya lo tenemos planeado que va a salir a 450€. Y para la tercera edición probablemente haya muchos contenidos que iremos metiendo en todo este paquete. Los que estén en la primera tendrán acceso a todos los contenidos que iremos subiendo. Los que entren en la tercera van a tener derecho a los mismos contenidos pero por un precio mayor. Te enseño un poco la estructura del curso. Ya sabes, tenemos aquí 4D en 4 días, que es la parte que te conté, que es la parte en la que filtramos los contratos y los modelos que sí son viables para hacer el uso 4D. Después tenemos gestión synchro por diferentes partes. Gestión con Navisworks. Tenemos también las simulaciones que están divididos en dos paquetes y el reto final. Todo esto es lo que puedes tener en el pack completo GOV. Es que me sale la sonrisa, es que estoy súper orgulloso de esto que acabamos de sacar. Es que vamos, voy a pegarme todo el día sonriendo. Puedes ir a buscar más información sobre GOV aquí y puedes también ver otros vídeos de este tipo, de este campo, como este que te pongo por aquí. Muchas gracias y nos vamos viendo jefe del BIM. Un abrazo.